Bueno, muchas gracias por estar siempre con nosotros y la verdad que este debe ser el décimo año que venimos bueno, el único año que faltamos fue el año de pandemia después, muy conforme con la exposición la verdad que siempre nos da buenos resultados Bien, bueno, como novedad se sigue difundiendo todo lo que tiene que ver con lo que es esta casa móvil que ya a partir del 2020 comenzó a presentarse Sí, en 2020 arrancamos con esos módulos habitables que hoy son unas casas móviles que bueno, hemos traído una solución para los clientes que por ahí tienen que construir en un tambo o en alguna balanza y hoy sabemos que es difícil llevar mano de obra entonces bueno, con esto tratamos de solucionar algunos temas pero bien, después hemos traído un sistema de casillas con energía solar que también estamos apuntando a que la tecnología nos acompañe un poquito más Además, implementos tanto en plástico como en metal Bueno, también, como somos, la verdad siempre por suerte estamos con muchas ganas también incursionamos en el mundo del rotomoldeo que también fabricamos lo que es tanques y cesto de basura y todo en plástico que bueno, es otro producto que se utiliza mucho Bueno, esto del rotomoldeo, imagino, nace para abastecerse en lo que ustedes utilizan y claro, por cierto, como servicio a clientes Claro, sí, sí nosotros usamos mucho, muchas cosas de plástico y bueno, también hacemos trabajo para terceros así que por suerte, bien, muy bien Acerca de la muestra Fabio, que ya este es el cuarto día y qué respuesta han estado teniendo No, la verdad que no esperábamos que viniera la cantidad de gente que vino Lamentablemente el miércoles llovió, se suspendió pero bueno, ahora alargaron el horario de visita que es de 8 de la mañana a 21 horas y ayer trabajamos hasta las 20, 30 No, fue muy, muy aceptable Mucha gente, mucha gente con ganas de comprar así que, bien, contentos Bueno, con lo cual eso es lo más importante el interés con el cual el público es igual estando Sí, sí, la verdad que vino animada la gente está muy, muy animada por suerte nos acompaña todo el precio de cereal, el clima los bancos han traído buenas promociones tenemos acuerdo con la mayoría de los bancos así que eso ayuda también a la venta Bien, Rurales Alfa entonces se va desde Expo Agro con trabajo para gran parte del año? Yo creo que con lo que hemos logrado esta semana y como veníamos creo que tenemos el año cubierto de trabajo así que, pero muy, muy conforme ¡Gracias! ¡Gracias!